Buenos días, he venido a cumplir la cota semanal de Final Fantasy XIV Como siempre, yo inicio sin tener mi libreta de lore Que está aquí, aquí está, aquí está Libreta de lore, a ver Hicimos el anterior Estamos con Eimerick Nos piden ayuda para un bicho que va a resucitar Atacan una caravana, que roban cristales para invocar a XIVA Y aquí está lo de Iceheart, vale, dice Pondré fin a la... a la... a la guerra entre... Eh... Evitante y dragón Y grita por Hydaelyn Vale, si Eimerick Inquisidores, vale Hoy es... eh... 4... De marzo Y... vamos a seguir Vale, el último que hicimos fue la... la... la historia esta de... De entrar a la caverna esta, que era una... una mazmorra Así que, for the greater god Por el dios de los grandes Uy, se espera Que está la cámara Mala ajusta Ahí Esta es mi infilia ¡Mírala! Con abriguito No viene... no viene enseñando un gacho Tiene sentido Antecedente Has venido directamente desde los archivos de la casa Fortems Espero que tu tiempo allí haya sido provechoso Eh... diría que... que ha sido Urianger y yo hemos revisado incontables textos Pero lo que encontramos fue de una veracidad cuestionable Eh... Eh... ¿Cómo se observa en laia? Andrea Spar Contradictoria En la línea de Badaboyn No sé Pues... mensajes contradictorios en los textos Eh... Ella se acostó con un dragón El más grave de todos los pecados De acuerdo a la face gardiana Y así en el... Los ojos de Ice... Los ojos de los seguidores de Iceheart Ese fue un acto sagrado Hostia A ver... Siva Ah... Y la hija va a ser la otra ¿No? La Iceheart Se acostó Con un dragón O sea... Eso va a ser ¿No? Que Iceheart va a ser la hija de... 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 De Siva La mía Claramente Abby ¿Eh? Claramente Abby Como una cosa así podría ser siquiera posible Es otra cuestión Eh... Subinde se ha dicho Dudo mucho que encontremos una respuesta útil A los archivos de la casa Fortemo Pero dragones se pueden convertir en humanos O sea... Ahí... Ahí... Ahí puede suceder El... El... El caserío Mucho conocimiento ha sido perdido por los siglos Pero en este caso Eh... No se pregunta si... Las circunstancias del diseño Dijiste que Iceheart Eh... Tuve un momento para... Plate Herr No se que es Plate Herr Antes de escapar ¿No? Hmm... Visto sin prejuicios Muchos... Muchos estarán de acuerdo En que... Llevar a un fin A esta guerra sin fin Sirve a... A la... Al alto bien ¿No? A... Creo que si Remedy Quizá... Tenga dudas con sus métodos Que espadones No me importa si un montón de... Si un par de... Stranglers No se lo que es Stranglers Es que lo han logrado escapar Antes... Eh... Hasta que los... Zappers Los... No se... Los... Los... Alguien que han enviado dentro Confirmen que el túnel es seguro Los hombres no van a buscarlos Si, Lord Comandante Le gusta, eh Le ha hecho tilín Que normal Porque... O sea, este tío Está hecho para... Para ser guapo, eh Está modelado Cada polígono Para ser guapo Vuestra persecución De los enemigos Con menos cel Ah, no Con... With your person Your... You... O sea, persigues Persigues a tus enemigos Con menos... Menos celo De lo que yo esperaba Ser Emilicado Pero ha dicho que no Se tienen como locos Que se esperen a... Que se esperen a... A que estén A que esté seguro el túnel Eh... O sea, no... No me malinterpretes No niego que tus enemigos Te han dado buenas razones Para ser prudente Tan solo me refiero Eh... Siendo... Siendo vos un hombre de fe Que te esperaba... Que esperaba cierta... Eh... Mentalidad muy cerrada Después de todo No fue por... Por la gracia de Alon Que tus ancestros Llegaron a esta tierra Por lo cual Eh... Levantaron armas Contra los dravanias Lo que ellos habrían hecho En vuestra posición Me pregunto Están en esos Que creen en la fe Como una renunciación De la... Como una renuncia De renunciación Una renuncia De la... De la... De la voluntad Libre Que... De... Que cuestionan O sea, que no cuestionan Devotamente Que la no cuestionan Devotamente Es requerida, ¿no? Ese fervor Quizá Sirva para un caballero En la línea de frente Pero no para un hombre Que le dirige Está bien, ¿no? Es como un hombre de fe Pero no... No se deja Abotargar por la fe En plan inquisidor La delador No esté de la oreja ¿Tiene que ser de incómodo? Somos todos Libres de interpretar Las escrituras Como... Como... Como deseemos Escojo creer Que... La furia Valora la... Las vidas De sus seguidores Más allá de las muertes De sus enemigos Pero no Presumiré De hablar De los caballeros de él Eso fue un tiempo Diferente Bueno, una diferente era Y... Escriptor La escritura Solo nos dice Muy poco Eso nos... ¿Eso nos diría más? O algo así No sé Esa conjugación Madre mía Con razón Le gusta a Ana Este señor Ese hombre Es claramente Pragmático Para servir A la... A la Sagrada Visión Yo estoy bastante seguro De que Holy See No es Sagrada Visión Desde el día 1 Pero yo lo digo Santa Sede Holy See Es Santa Sede ¿Se llama así? Santa Sede La madre que me parió Es la Santa Sede La Sagrada Visión Y nadie corrigiéndome Bueno, vale Se va a quedar así La Sagrada Visión Quizá no... Él no cree verdaderamente Que el plan de Iceheart Puede lograrse La verdad Si a dicha Yo también Para mi me parece Un poco escéptica Siva fue real Una mujer real Y que respiraba O eso Eso no puede ponerse en duda En su respeto Difiere De otra figura Que hemos invocado Alguna vez Que fue adorada Como un dios Siva Vale Siva era real Si Siva era una mujer real Que se acostó Con un dragón Seguramente pariría La Iceheart esta Yo creo que va a ser ella Y... Oh, cuantos peluches Yo creo que la Siva esta Está... La van a invocar Porque es una mujer Pero... Pero que como la adoran Pues le habrá ganado Los poderes del hielo este La única excepción De ser el rey King Mogle Mogo Décimo segundo El mito Hecho manifestado En respuesta A suplicaciones De su guardia Mogle Claro, si es Como Si crees que Siva existe Y que se la puede invocar Siva existe Y se la puede invocar Es un poco ese rollito De que Los dioses existen Porque los adoras Espera que me Ajuste un poco esto Santa Siva Es que es santa Claro Existe Se la puede invocar Si crees en ella Es una locura tú Porque entonces Puedes invocar Literalmente cualquier concepto Solo porque crees en él Si crees en un concepto Y lo llamas Si crees en un dios Lo creas Sencillo que puede ser diferente Pero que hay de los herejes Son una tribu De una nación Según guerra Cristales y convicción Mi filia Tienen ambos en abundancia O sea Los cristales convienten Las convicciones en real Y entonces por eso invocan A los primals Pero los primals Siempre nacen De un deseo de destrucción Un primal nunca nace De Me apetece que mi dios Venga a decirme hola Claro Siempre es una súplica De invocación Para que destruya Para que destruya Tus enemigos Realmente puede ser Todo esto requerido O sea Todos los primals Bueno todos no Se supone que los primals Existen Pero Pero ya hemos visto Que Shiba Y Mogel No Son seres que O sea Mogel era una leyenda Y Shiba Era una santa Que murió hace mucho tiempo Pero La La llaman Solo por Solo por eso No se Mi Equipo de Supervivencia Ha concluido El planalisis Experimental del aterito Que Iceheart Utilizó Creen que puede utilizar Por otro aeterito Algo no Algún Algún lugar No muy lejos Al oeste A pesar de la Aparente proximidad Este segundo aterito Acerai Será Eter Eterito O algo así No es que ni de coña Pero bueno Aeterito Eh They have been Ase que Iceheart Tenga dos Tenga maneras Para ocultar su señal Solo puedo presumir Que ha destruido Para prevenir Que la sigamos Sin los medios Para teletransportarse Como hizo No tenemos Más Elección Que buscar Una ruta alternativa Un túnel Asumiendo que Existe uno No nos No nos Rindamos En la teletransportación Eh Justo ahora Uno de nuestros Colegas En Sireland Quizás sea Capaz De asistirnos Eh Espero que Tengas razón No I don't Think I don't Think how long I'm going to Sobbing To Tunnel System Si No No me atrevo A pensar Cuanto nos va a costar Eh Sobre 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 Pasar El El sistema De túneles Entero Casi Para no Para no llegar Directamente Para no tener que cruzar Todo el sistema De túneles Mientras mi infilia Mira en nuestro Problema de terito Me quería pedir una asistencia Con otro motivo La tercera unidad Realmente está Bueno Está actualmente Buscando los restos De la fuerza del eje Que nos atacó Pero su Búsqueda va Pobre A pesar de nuestros números Cuerzas es grande Y los seguidores De Eichard Conocen el terreno Mejor que nosotros Tu conocimiento En esta región Quizás nos sirva Para Acelerar el proceso A que Tan pronto Como capturemos A los seguidores De Eichard Tan pronto Oh Bueno Vamos Mira Mite Es el Pues El fin De Vale Ok Bien Sabía que lo entenderías Yuyu Hasekan Te puede dar Los 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 detalles Cuando la tarea Este completa Ven y verme Al observatorio Los caídos del templo Mantienen Capanieve En esta ausencia Dejémosle en su trabajo Que es más Pesado Hola 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 Hay cada vez Y cada vez Y cada vez Más 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 historias Entre Más historias Entre misiones Pides la misión Pero te sueltan Un porrón De Un porrón De mucho texto Ahí está Sobecto Comandante Leveller Me ha dicho Que te diga Las órdenes Tu asistencia Es muy Bienvenida Créeme Mucho del tercer Dulda Pero lo que nos Trae a cuento Apenas hace un momento Recibí un Mensaje De que los herejes Fueron vistos Pasando por el El paso Danifes ¿No? Making force O sea Cruzando por el paso Danifes Los bravos Del cristal Están en persecución Pero Estarían agradecidos De que les siguieras De que les ayudaras Yo también Por parte de la Caza Nunca La verdad Se ha dicho Que nunca Se ha dicho Que no me gano Mi pan Que no me gano Una moneda O sea La expresión De win a coin Ese es Ganarse el pan Que no me gano El pan Laburar Laburear Que se dice Ahí con todas las ramas Bla 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 ¿O no? Me ha chinchido Ya a nivel 39 Eh Por las bolas de sal Mi Mi tobillo Está en fuego Eh Enganché mi bota En una piedra O algo Y lo he doblado Los otros siguieron Eh Más allá del Paso Danicef Date prisa Y que ya los encuentres Si no estás seguro Donde ir Mira Las pistas ¿No? Las huellas La nieve es fresca Así que no será Difícil encontrar Bueno Algo me dice Que va a haber Una marca gigantesca Donde tengo que ir Que no hará falta Que mire huella alguna ¿Puedo subir a esta montaña? Sí, ¿verdad? Sí Ah Justo Esta es la zona así De rubí Que da tanto miedo Ah Huellas frescas Al sudeste Hay que ir al Hay que ir al sitio este Al Gol Sauter A pillar la movida esa Eh Sion ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Los herejes? No estoy seguro Había una bestia Escamada Y Yuyuhase Creo Creo que fue al este Por su cuenta Los herejes Se separaron Así que nosotros también Oh Yuyuhase ¿No? ¡Erejes! ¡Erejes odiosos! ¿Más herejes? No Qué vergüenza Estaba siguiendo a los herejes Y entonces Eh No me Me Fallé en darme cuenta Que había una Una doble persecución ¿No? Que Que me habían Rodeado Eh Casi Uno intentó Ir por debatras Y Colocarme Un cuchillo en la garganta Por Eh Por sus problemas O algo así No entiendo esa expresión Pensaba que Vale No Que encontró a uno O lo mató O algo así Separaos en un grupo De tres o menos Para el observatorio No Withdraw Withdraw Y separarse O enviar O creo que separarse Grupo Eh O sea Grupos de Dividirse ¿No? En grupos de tres o menos Al observatorio Dad la señal Y esperad El mercante estará esperando Eh Tardad Y se dejados Para la muerte Habla para sí mismo ¿No? No puede ser realmente Ellos no pueden realmente Esperar Encontrarse Dentro de ese lugar Así que deberíamos Restringir nuestra búsqueda De las áreas De alrededor Déjame replantearlo Tú realmente Deberías You should restrict Your search The wellness Al lado de observatorio Vale Así que tendrías que Hacer tu búsqueda Por el observatorio Necesitare un momento Para recuperarme Mis heridas Será Yorica ¿Hay un Este al lado Del observatorio? No Yo soy una molla Esta es Voy al Gold Souther Cabeza Cabeza Dragón Ah Es un Un coeltax Sospechoso Míralo ¿Qué quiere decir Con ese bastón Donde vas por la vida? Estoy aquí Escuchando tus excusas Nos vamos ya ¿A cómo? Los bosques Están Aullando De capas azules Y los caballeros Están buscando Cada vagón Que pasa por las puertas Bueno Quédate con Él Entonces Si Si crees que eres Mejor que él Bueno Ahora no hay Necesidad de ello Ah Hay lugares Como este Mi hogar Eh Sagrados Los sagrados Picos nevados De donde La sangre No debe ser Derramada ¡Hombre! Yuri Yugiri Eh No No hemos hecho Ningún mal Ninguno Pero quedar en secreto Con herejes Deniégalo Deniégalo Todo Como si quieres Sacaremos La 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 verdad De vosotros Inquisidores No son los únicos Habilidosos En el arte De la interrogación Maldita sea Venga Una buena Un buen encuentro Aquí Roberto Eh Presumo que Ya has trabajado Con la tercera brigada Que te he traído Aquí Que Eh Que red Más Enredada ¿No? Que red Más enredada Vémonos Let us Let you wonder Let you wonder Si te lo preguntabas Llegamos aquí No por los herejes Pero por el mercader Que ha sido Estaba conspirando Con ellos Llevo a nuestra atención Durante El transcurso De nuestra investigación En el IBI Hace pensar Pues El Un spy Vale Si Nuestro Querido Espía Garleano Garleano Ha estado Dándole asistencia A Ishar Ah El espía Garleano Este El El Pringado Este Que estábamos Buscando IBI El IBI El espía IBI El espía IBI Ayudado A Ishar Si no fuera Si no fuera Por los esfuerzos Del EBI Y sus Sinobis Quizá nunca Habíamos encontrado Esta conexión Master Orphinaud Es muy amable Me temo Por la gente Y he hecho Poco Para ayudar A Buesta Búsqueda Para el Espía Muy Long To Strike Vagans Empire En Weakened Influence Island To Un Strike Dorma Recurri Vale Gracias Sé que Vais a aparecer Por un tiempo Sabiendo que Nunca será Lejos Sin Sábado Es Be Watching Un Pensamiento Confortante Ben Robecto Esperemos Dentro De Muy bien Misión Completada Ahora Si que Es Ah Vale No Es Ahí Ah Capitán Ilver Parece Confiado En que Del mercader Se resolverá Sin Así que Lo que nos Llevará Más cerca De Conocer La identidad De Evie No Si Si esto Nos llevará A Estar más cerca De la identidad De Evie No lo puedo Decirlo Dada Dada la Adversary Canning No sé Lo que es Canning Vamos a verlo Astuto Vale Dada la astucia De nuestro De nuestro Adversario Debo considerar Afortunado Si Se nos Perdona Es para Another Will Do Do Chase Es como Que Si tenemos Que hacer Alguna Busquedita Así Tonta Los dioses Saben Que Somos Más Que Tenemos Más Que Suficiente Para Ocuparnos De Una Cosa A la Vez Ole Tendréis Of Intrigue Esta misión Parece Larga Creo Tendréis Un intrigue Bu Esta es Larguisima Te da Mil Mierdas Capitán Nilber Su Reporte Si Le parece Bien Si Comandante Primero En Relación A Los Herejes Que Hemos Capturado Me Niego A Decir Que El Hombre Pudo Decir Nos Sobre There's Now That We Know Siva Osea No nos dijo Nada Que no supiéramos Ya de Siva Desde Entonces Le hemos Llevado A Las Autoridades Guardianas Sin embargo La Sagrada Visión Sagrada Santa Sede Sagrada Visión Le Seguirá Por Sede Mater Independency Nuestras 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 Cuestiones Acerca De Ibi Sin embargo Han Parecido Más Fructíferas Hemos Asegurado El canal Por el cual Los herejes Consiguieron La Información Sobre Las Rutas Comerciales Adelante Recordarás La Llama De Flame De El Fuimos Capaces De Trazar Una Lista De Conspiranoicos Cada Uno Llevándolo Más Más Cerca De Su Jefe Sin embargo El El Rastro Terminó En Un Corte Abrupto Temiendo Que La Investigación Fuera Comprometida Tomamos Todo Necesario Este Por Detenido A sus Pegos Conspirasi Ah Vale Ah Un Hombre De Revenan Stoll El Deber Principal Vale Uno De La Trama El Deber Principalmente Este Hombre Era Mantener Un Inventario De Donaciones Desde Arriba La Particular De Lo Compartía Con Benefactores Asegurando Que No Los Necesidades No Terminaban Sin Ser Cumplidas Por Virtud De Su Rol Fue Privado De Detalles De Los Envíos Sabemos Que Precisamos Una Ruta Que La Caravana Tomaría Así Que Vendió Esa Información A Los Mercantes Si Bueno Que Había Uno En Revenan Toll Que Era Un Cabrito Y Es El Que Vendió Las Caravanas Que Iban A Revenan Toll Creo Que Vamos A Averiguar Quien Habrá Sido Nuestro Jefe Habrá Ha sido El Cabrón De Este Del Bigotillo Claramente Nazi El Orco Ese Un Misterio Resuelto Al Menos Pero Que Hay De Ibi Estamos Más Cerca De Quitarle La Máscara Viva Ser Alguien Que Ya Conocemos Seguro Me Atrevería A Decir Comandante Nuestra Persecución Incesante Le Ha Forzado A Cometer Un Grave Error En Una Desesperada Intento De Cubrir Administrativos Dado Solo Para Altos Vale Tuvo Que Hacer Uso De Poderes Administrativos Dados Solo A Los Altos Míos De Los Immortal Flames Si Consigueres Eso Aparte De Esta Investigación Se Que Hay Un Par De Sospechosos Que Podrían Haber Sido Que El Campo De Sospechosos Ha Sido Claramente Cercado Quiere Decir Que 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 La Gente Está Entre El Círculo Más Cercano A Rubán Alguien Que Ha Estado Con Él Desde Desde El Establecimiento De Las Llamas Inmortales Es La Explicación Más Plausible Ojo Cuidado Explicación Más Plausible El Inferno Que Ocurrió Durante La Compañía Vale Yo también Estaba Sorprendido Pensé Que Realmente No Debería De Sido De Los Tres Grandes Compañías Hulda Es La Más Vulnerable De Infiltración Nils Salomins Y Gridania Tienen Fuerzas Armadas De Mucho Tiempo Que Dejan Bien La Información Vale Si Si Que Hulda Es el Pueblo Donde Más Fácil Podría Haber Ocurrido Esto Y Por Supuesto Que Ha Ocurrido Flames Solda Militario Vale Las Dificultades Que Rabanne Se Ha Enfrentado Cuando Fundó Las Llamas Inmortales Son Buen Conocidas Incluso Después De Que El Convinciera Su Sindicato De Compartirle El Coste Contra Los Cuerpos De Los Rangos Sin Duda Las Más Inmortales Han Sido Acogidas Entre Conflictos De Interés Públicos Y Privados A pesar De Que Los Monetaristas Últimamente Acordaron Ayudar A la Fundación De La Organización Bueno No Fue La Caridad Que Lo Hizo Simplemente La Autopreservación Ana El Dan Varios Las Ambiciones De Dan Varios Han Sido Menos Apocalípticas Puedes Estar Seguro De Que Nunca Habrían Puesto En Riesgo Suplir A Rabanne Con Un Ejército Vale Volviendo Al Presente Incluso Mientras Hablamos Nuestros Aliados Domans Están 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 Vigilando Inspirando A Llamas Que Podrían Ser Que Podrían Ser De Esta Gente Muy Bien Por Continuemos Investigar Con El Primero Sin Embargo Si 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 Vas Invoca De Igual Manera Que Los Otros Prima Los Herejes Estarán Buscando Más Suministros Entendido Comandante Le enviaré Un mensaje A Emirik Informando De Nuestro Éxito En Identificar Las Intenciones De Los Herejes Afortunadamente La Información Será Usada Para Los Isgardianos Es el Momento Comandante Lo Se Un Concilio Emergencia De Alianza De Alianza Ha sido Llamado Han sido Desarrollados En Garemán Parece Como Comandante De Los Bravos De Cristal Mi Presencia Ha sido Solicitada Me Me Acompañaras Roberto Como El Campeón Del Reino Solo Tenerte Discusión Vale Si Solo Y la Intecente Ha dado Su Consentimiento No te Preocupes Que este Pavo Se ha ido A su Bola A su Propia Organización Le ha salido Hiper Bien Y se Ha ido De Los Siones Y Ahora Está A su Movida Ah Vale Y esta Y esta No podría ser Me lo he dicho Ahora Antes de Vale Ahora quiere Que vaya Nueva Gridania Vale Pues antes Vamos a ir Al Gold Souther Oye Hostia 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 Cojones Este sitio Es otro Continente Porque me Aparece Aquí Quiero decir Claramente No podemos Ir Pero Aparece Que raro Es más caro Ir al Gold Souther Solo voy a hacer Los tres Rascas Estos Ahí van Diez Ojo Oh Tres Seis Nueve Diez 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 Es de lo peor Ocho Bueno No se Nos ha pasado Pero con esta Ahí está Bueno Mira Once Con nueve Hostia Nueve y ocho Diecisiete Cuidado Eh Diecisiete Veinte Trescientos seis Uy Que poco Dos diez Nueve y dos once Yo que sé Vamos a coger este Uy Que mierda Otra vez El once Un tres Cuatro Siete Tres Dos Siete Diez Doce Ciento Ocho Cuatro Dos Seis O sea que hay un uno Una mierda O sea hay un Dos Bien No Dos no puede haber Tres no puede haber Cuatro no puede haber Cinco No está muy bien Nada Esto no interesa Mucho No sé Bueno Mira Bien Diecinueve Bueno diecinueve Es una puta mierda Ahora Ya está Solo hay Tres de estos Tres de todo Diez mil Parabales De estos Tú Esto es mejor O sea Una mierda De estas Me valdría O no No lo sé No Inteligencia No tiene pinta Tampoco De ser La cosa Más Fuerte Del mundo Ah bueno No puedo comprar MGP De estos De mierda Tengo alguna Carta Para vender No Vamos a comprar Un Opo Opo Que vale Todo tanto Tío Claro Strife Mira Las que pone Un Obtainer Ah no Vale Un Obtainer Es que no lo he conseguido Vale Digo Un Obtainer A lo mejor Es que no Podría comprar Una de estas De bronce Bueno Da igual Ya veremos Vale Hay algún transportado De estos Estos por aquí Cerca No No padre Y aquí había un pago Del triple triad ¿No? Si Pero no Pero era Difícil de pillar Me acuerdo Me acuerdo que había uno Pero no No le conseguí pillar Tenía como una carta Es esa de ahí Tenía como una carta Que no conseguía cogerle Le ganaba y le ganaba Pero no me la daba Vamos a probarlo Vamos a probarlo Del triple triad No consigo nada Pero bueno Yo intento Si da igual Quiero decir No voy a conseguir Un millón De puntos De estos Para pillar El este De cloud Strike No voy a tener Todas las cartas Pero Para una cosa Que me gusta Y me parece chulo Que es ese jueguito De cartas Que es sencillito Y me mola el rollo Para una cosa Que no es principal Del juego Que me apetece hacer Deja la que Bien esta Entre todo lo que hay Me gusta el triple triad Aún no me he comprado Bueno No me lo voy a comprar Al final No es Venga tonto culo Dame esa carta Esto que tenía Descension Puf No me acuerdo Ah vale Ah bueno Esta no la puedo coger Ya Pero esta si Cabrón Que fuerte Puf Ya apagate Y vamonos Bueno Bien jugado Empezar siempre así No es una buena idea Cabrón Cabrón Vamos a intentar Unas cuantas Va A ver si se da la suerte ¿Vいます No es una buena idea Que la suerte Todas sus cartas pierden mucho más tipo ¿Cuál es la carta que... A ver un momento, este pago ¿Cómo se llama? No es ¿Cuál es la carta que me da? A veces que tengo que pillar esa Intentar tener esa pillada Vamos por nombre No es, no es, no es, no es No es Tiene un O sea, está el Gaelicat este Y el Curibu Curibu y Gaelicat 13,79% Ah, te dice el porcentaje Claro, el Gaelicat es un 31% Esto es un 13, 13% O sea, de cada 10 Que gane, me dará una Vale, vamos a intentar jugar Con esa probabilidad De cada vez que gane, me dará una Pero no le sale la carta, eh O sea, tengo que verla Eh, uf No quiero pegarme contra él ahí De momento Porque este bajará de... O sea, las suyas bajan un montón Hostia, qué cabrón Qué cabronazo ¿Qué te robo? ¿Esta o esta? ¿Qué te robo a esta? ¡Oh! Ah, no ha habido combazo Así que jugarle 10 Para tener un porcentaje estable O sea, una confianza De que debería salir la... La... La esta No soy estadista Pero creo que... Bueno, realmente creo que la curva Daría que jugar como unas 12 o 13 Para asegurarte de que... De que la estadística está bien contigo Vale, todavía no... Todavía no se la puedo robar Pero la siguiente sí Así que vamos a mover esto... Yo que sé, por aquí Uf Ah... Ahí, medio que sé Es la peor decisión Pero mírala Se queda ahí Esto ahí Cabrón Eh... Ajá El centro no hay que ponerla El centro es mala idea Ahora colar aquí Por supuesto Esto es un 6 Esto ya no lo puedo recuperar Vamos a llevarnos esta ¡Qué cabronazo! Si es porque es 6-6, ¿no? 6-6 Y pone un 6-6 ¿Ha sido por eso? Joder, es que eso no lo puedo calcular, tío No le gano Solo le empato en todo caso Ante combos de esos Que la máquina se conoce Pero yo no... Buah Poco puedo hacer Mira... Mira, esto ya lo puedo comer Esto es un 5 ¡Ay, no! Pero, tío 4 de 1 ¡Suscríbete al canal! Porque a mí ya hay un 6 y hay un 6 ¡Venga ya, hombre! Pero, ¿cómo quieres que...? En fin ¡Qué horrible! La delicat Ni un 33% que me dé un gato de esos O sea que... ¡Ah, no me llevo esta! ¡Ah, no me la he llevado! ¡Ah, no! Porque eran del mismo tipo ¡Ay, no! Han empatado Claro, ahí había un 6 No, pero... Eso, ahí no... Bueno, claro, pero arriba sí que había un 6 La madre que me parió Es que no entiendo Vale, espera No, claro Este es un 5 Pero este es un 6 No son iguales ¡Ay, no lo... ¡Aaah! Este era un 4 Este era un 4 Pero, tío Es incapaz de calcular eso, ¿eh? Bueno Otro va a elicat Todo eso lo vendes Pero... ¡Qué mala! ¡Ay, no! Era un empate Tenía que meter un 7 ¿En serio? ¡Jo, tío! Es una broma No me la llevo Me llevo al Moguri Pero no a esta Tío, de verdad Además, como puede ser Que siempre le toquen esas O sea, siempre la meto yo Para cagarla De esa manera No es tan complicado Quiero decir Yo que sé Esta me la puedo llevar Venga, hombre Venga, hombre Vete a cagar Venga, hombre Va Qué puto coñazo, tío Qué puto asco De reglas De sumar Cosas imposibles Y no meter... Y tengo que estar pendiente De no meter una carta Donde no sé qué Venga, tío A usted a cagar Se lo ha asegurado 7 Ah, vale Porque ahí era 5-5 ¡Oh! Bendita sea Me la dio Espera Espera Hay que abrirla primero Dios Gracias ¡Ole! 7, 8, 3, 2 Uy, dos bajas Dos altas ¡Vas a tacharlo! ¡Sí! ¡Sí! No es Completado Ahí, ahí Ahí, ahí Dale, dale Tengo un montón hechos Ahí, ahí Volve Ahora A otra cosa Ya no voy a volver a hablar Nunca más contigo Uy, está lloviendo No me había dado cuenta Y ahí jugando Baja la lluvia El roberto se queda mojadito Es una ilusión Es falso, ¿no? No está mojado Parece que tiene un reflejito En el pelo, ¿eh? Así que... Se moja un poquillo Gracias por venir, Roberto Perfecto Cuando estéis listos Habla con el... Con Jorriondes Según el... Como siempre Adentro En el... Yo que sé Del loto El cambio ha venido A el Empire Garlean Y tenemos que discutir Las implicaciones Oh, que han elegido Un nuevo Garleano ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! Ojo Vamos a ver Una super armadura Ultra torchísima Y toda la expansión Y toda la rápida expansión Del Empire Garlean Es comúnmente Atribuida A la brillancia De la estrategia De la habilidad De la habilidad No obstante Fue el hijo más Que se quedó Para inheritar El throne Hasta Su más Nozal Pasión Dios Yo pensé Que el Emperor Hacía Sin llamar A este Succesor Rollo Golbez Pero exageradísimo Escupe y se pira El héroe Es el hijo y su hijo Que tienen los más fuertes Claims ¿No es? ¿No es? ¿Esto es el tío O el nieto? Otro elemento Decorativo Nada cómodo Su tío Jaín Legatus Varys Y Egalbus La madre Que te parió Ah vale Es el Es el sobrino Del que estaba Del Cayus Baelus Y tal Siempre Warhammer Igual a nazis Se enreía un poquito Y automáticamente Es el y la naturaleza de su sucesión, el nuevo emperador necesitará tiempo para cerrar su presión en poder. Pero no hay duda, pero que lo hará, porque no hay nadie con su fuerza suficiente para oponerlo. Desde el suceso de la operación Arkham, los remanes de la XIV Legión y las fuerzas que ocupan Alamigo no han hecho nada, sino fortificaron sus posiciones. Pero puedes asegurarse de que estarán listos para marchar en nosotros de nuevo, si su emperador le da la palabra. ¿Cuándo? No si. Dicen que este virus fue tan establecido en la anexación Eorzea, que se habló contra el proyecto Meteor. Plainmente, los nuevos emperadores son de gran preocupación para nosotros todos. ¿Pero qué haces? No hay duda, pero no hay duda. Proponemos que se establezca la disputa del cartón para el presente y discutamos las medidas que la Alianza podría tomar para preparar para una resumptia de hostilidades con Garlemald. Un momento, perdón. Un momento, perdón. Estoy desinstalándolo. Sois aplicaciones que no Que no valen para Vale Si que hay que ver como convencemos a los isgardianos De que nos echen una mano Para que Borja supermaniza como una Todo heaven's world va a ser convencer a los isgardianos ¿Verdad? Realmente todo heaven's world Me imagino Bueno, supongo que deberíamos ser agradecidos Que finalmente se aconseguen La inevitabilidad de un ataque imperial ¿Quién sabe? Pueden incluso hacer algo sobre eso Si solo los líderes de isgard Seguirían su ejemplo Y no dejen hiding behind their gates ¿Cuánto llevamos de directo? O de ocho minutos solo Mucha que era más Pero eso es una discusión Por otra vez En el momento Estoy más preocupado por el hecho Que las preparaciones de la Alianza Están conocidos a los garleos Muchos monos antes de que llegan So long as the ivy eludes our grasp No secret is safe ¿No habrá escapado a tu o sea no te habrás dado cuenta de que las naciones de orcia no están cerca de empezar la razón de esto muy enraizadas desconfianzas enraizadas entre los dos ciudadanos los líderes de la nación han venido al entendimiento de que el aire vale coge a los lomisanos por ejemplo vale así que los que los de estos aman a los árboles y toda la moneda cada nación tiene su propia facción que quiere la adquisición de omega para que empiece el desempleo en guarda de los conflitos en la oficina y sin desaspirar el presidente de ibi así que hablamos en el observatorio el capitán ilbert ha recortado sus listas de sospechosos y una coincidencia feliz el que parece más parece ser ha venido a gridania la caza se acerca al final el roberto todo lo que queda es encerrar a nuestro enemigos vale vale solo un segundo pausa ok se continúa eh vale uh vaya estamos ahí da igual voy a viajar me sobra la pasta me da igual me da igual me da igual espera un momento que que has hecho que vale me da igual que Gracias. Vale Perdón, cosas de la arena Esta tarde es la arena de Wurfid Y hace falta Currársela Gracias por venir Sion Sin duda el comandante te ha informado Pero tenemos desenmascado a Libby Bastante fácil, teniendo en cuenta que yo no he hecho nada Para eso De este punto tenemos que proceder con el sistema de precaución Ok Nada, esto me vale para nada, así que esto Pillar a Imi Escucha bien El espía ha estado Buscando todo este tiempo Vale, el segundo Ah, vale, ha sido todo este tiempo Marshal es mariscal No lo sé Marshal El Inrorail Roban second in command No me suena mucho Bueno, sí que me suena La he visto por ahí alguna vez Antes de venirse a las llamas inmortales Fue un mercenario de poco renombre Dicen que ella Puede a Polean Así que su habilidad con una lanza No ha sido Es increíble De nacimiento isgardiano Es la De más alto rango Extranjera Foraigner Foraigner A ver, ¿qué es Foraigner? Foraigner Extranjera, sí Las llamas inmortales Pasando del general Es en sí mismo, por supuesto ¿Por qué no os cubís de la puta lluvia? No, porque la lluvia está scripteada Independientemente del resto Cuando formó la gran compañía Roban escogió gente Basada en su En su valía Eh Once they highlighted Was not interest O sí, de dónde O sea, de dónde venían O tal No era de No era de interés Vale, sí Ok Nos vio No se vio A ver Se lo sospecha Esta mujer no tiene aquí No tiene asuntos en gridania Así que Si tiene algún Protein Pretextos Está aquí No está aquí por ningún motivo Está tramando algo Escucha mis palabras Incluso mientras hablamos Tengo toda una escena de hombres Viajando a los registros de las llamas Para evidenciar La culpa de Roald Pero si podemos Cazarla con las manos manchadas de sangre Entonces tenemos todas las pruebas que necesitamos Lo que me lleva al plan Tengo gente vigilando la puesta de la ciudad Los El La La Para pasar el aterrizaje de barcos voladores No puede abandonar este lugar Sin nuestro Conocimiento Todo lo que queda es Espiarla Hasta que traicione su Propósito Puedo dejarlo en tus manos Sion Y también te voy a un sitio Y va a estar haciendo algo malo Tienes mi gratitud Ahora es de día soleado Dios Como ha cambiado Ahora es un día Hiper soleado Y brillante Wow Hola Halber Nos hemos hablado hace un minuto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Halber no Hilbert Robarles Nigel Directo De Blue Gate Conmigo Sion Este intento de Falsificar un espionaje Ahora hay capas azules en todos lados Eso mola Como impacta el mundo Aquí me puedo cambiar de ropita Ha entrado en el Carlin Canopy Ha quedado con alguien Quizá Quizá vaya a subirse A un barco volador Que Vigílala Si no está en el Puesto inferior Busca En el superior Busca en el área de abajo Uno de los míos Está estacionado aquí Y quizá haya visto algo Decime su nombre Vale Es abajo, ¿no? Es el abajo, sí En fin Roberto Picolini Qué placer más inesperado ¿Qué te trae aquí? Una visita social Dices Que agradable No, ella no ha venido por aquí Me he dado cuenta Cada pasajero Vale O bien ha guardado una habitación O bien se ha escapado Por algún pasillo secreto ¿Qué pone ahí? No pone nada No se lee nada Ah, está fuera Ojo, cuidado Nada En ningún lugar Está seguro Que no ha tomado Un barco volador No ha vuelto fuera De dónde Los siete infiernos Se ha metido El Rust No sé qué es el Rust ¿Cómo podría olvidarlo? No sé qué es Rust Eh, buena señor Quizá está interesado En un tónico Muntui Una taza al día Da a un hombre De gran vigor Si lo entiendes Hostia ¿Me está vendiendo Viagra? ¿Este men Me acaba de vender Viagra? Este pavo Me acaba de vender Viagra Quizá en otro momento Va a ser ella, ¿no? Transformada o algo así Un momento Ese Ese colgante Es un sinovi de Doma La mujer que busca Se ha abandonado Gridania Por la O sea, joder No, apenas te Quiero decir Ven Un poco más oculto, ¿no? Se ha abandonado Gridania Por Westerfire Se ha disfrazado de mercante Joder Te viene Te viene de Viagra Pero luego A los doce Por los domains De no ser Por sus únicos talentos Royal Habría desaparecido Sin rastro Flipante, ¿eh? Hombre, mira Me han dado la La capita esta Por fin A ver Si es bonita No va a ser bonita Para nada Oye, a ver Tiene un pase, ¿eh? Tiene un pasecito Míralo Tiene un pasecito Vamos a dejarse a un tiempo Va Apañamelo todo Tiene un pasecito Vamos a quedarnos así un tiempo Ya volveremos luego A los trajes arreglados Inflagrante delicto Eso es como Que has encontrado a alguien A mitad de delito, ¿no? Supongo Quiero que, no lo sé Nuestra caza nos lleva Al Al Les Roald Supongo que Sugiero que Sigamos el ejemplo de Roald Y tomamos el ferry A Westerfield Sin duda Quieres hacer ciertas preparaciones Te veo Allí Vale Voy a ir directamente ¿Qué cojones? Bueno El ferry Sí, claro Voy a coger el ferry Sí Se ha ido por ahí Se ha salido En vestida de mercader He ido por ahí Y este traje No es tan feo Así que no No hace falta ocultarlo Ah, el árbol existe Curioso Aquí no era donde estaba El King Moguel Este Me suena Por este camino Amigo Amigos Ayugiri No mal que hubo un arco entero Para introducir a este personaje Porque en realidad ha salido un montón Eh Your Quarry Me he dejado en Zad Y Roald Y si Roald Es verdaderamente quien buscamos Podemos esperar que A contacto con Los jefes guardianos Aquí La explicación Está ahí Sin duda Está sin duda Enterado De que los garneos Tienen su propio método De comunicar A través de las grandes distancias Nuestros amigos Ingeniosos De A los Garland Iron Wars Nos han entregado Instrumental Que rompe O sea Disrap Esas comunicaciones Y los hemos instalado A alrededor de Las ciudades Estado Haciendo eso Hemos hecho dificultad Para que los agentes Imperiales Correspondan con sus masters Roald No tiene otro Otro No tiene otra Que encontrarse Con los Contactos imperales Directamente Como bien se sabe No se puede Si no No se puede No se puede No se puede No se puede O sea Por eso ha venido Hasta aquí Para encontrarse Con los Con los Garneanos Por eso creo Que ha escogido Aquí al Black Rao Para sus Encontros clandestinos Los Los Elefens Son Son Aquí Comunes Y sus Llegadas No hacen Girarse Las cabezas Como me han dicho Mis Scouts Los Garleanos Han visto A gentes Que Vale Ok Solo tenemos Que Hacer 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 Carro Ni De Yo Estoy O sea Como es Esta Mujer Sin 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 ropa Porque A ver Sin ropa No Pero Sin el velo Porque Tiene cola Que raza Es Sin ropa No Lo dije Ya tarde Que coñao Que no me subo Al Mi Gente Ha dicho Que Nuestro Objetivo Se ha Marchado Del Brumble Patch Tengo que sacar Evidencia De ella Que podría ser Mejor Que alcanzar En el acto Cuando Cuenta Con Los Maestres Galeanos Mis Camaradas Mis Camaradas Mis Seguidores Y yo Contrimenes Como mis No es La palabra Pero las Personas Que comparten Nación Conmigo Mis Mis compatriotas Y yo Permaneceremos En las Sombras Ten Cuidado Amigo Mío Justo Ahí Delante Royal Está En Conversación Con Un Individuo Que Parece Un Aventurero Un Intermedio Imperial Sin Duda Es Eso Conmigo Es El Momento Conmigo No van a ser Ellos ¿Verdad? General General Del Fuego El 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 Estás Bajo Arresto Por Traición Y Espionaje Te han Seguido Idiota O sea Idiota Idiota ¿Dónde vas? Tonto Maldita Sea Puto Huevo De Sinobis All Alredor Va a Hacer Sus Cosas De Cosa Va a Tener Llamas Y Alas De Fuego Empieza El Den Ring Ahora No Tienes Armas No Tenéis Armas Mi Señora Y Apenas Estáis Vestida Para La Batalla Pero Si Deseáis Luchar Sois Bienvenido A intentarlo El Ine Roy ¿Qué significa Esto Capitán? ¿Me Arrestaréis Por Caminar Por Los Por Los Doce Bosques En Last Time Cuando La última vez Que lo Miré No era Un Crimen Y Tampoco Lo Era Conversar Con Un Extranjero Si Te ha Dicho Que Tan Seguido Quiere decir Quizá Esa Mostrada Es Ignorancia No Vale Bien Si No Tienes Nada Que Decir Extendemos Tiempo Subitente Para Decirlo Luego Ahora Por Favor Hace El Último Deseo Que Tengas No No Ofreceré Resistencia Después De Todo No Tengo Nada Que Ocultar Que Alta Es La Señora O Que No En realidad Que Abajitos Son Los Otros Incluso Una Guerrera Del Renombre Roald No Puede Escapar Por La Fuerza A pesar De Lo Que Dice Su Rendición No Muestra Inocencia Pero Una Pero Una Lógica De Que Las Posibilidades Son Alcanzables Vale La Gente De Hulda Tendrá Su Compañía Que Merecen Pero Hablemos Del Presente Si Puedo Preguntar Que Haras Ahora Roecto Así Que Los Siones Buscan Una Manera Al Santuario De Ice Har Entonces Te digo Que Vayas A Las Rising Stones Por Favor No Me Hagas Esperarte No Temas Mis Hombres Y Yo Ten Mal You No Way Yo Talens Her Has Considerado Unirte A Los Sinodis Tienes La Aptitud Para Ellos Créeme Así Que Aptitud Ninguna Se Daré Un Poco Hasta La Próxima Aptitud Bueno Que Soy Poderoso Pero Vamos Aptitud Cero Quiero En fin Hombre Minfilia Cuanto Tiempo Sin Vernos Tanto Rollo Tanto Rollo Opa 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 Bienvenido, Roberto Entiendo que al final Tiene una tarea para ti ¿Puedo preguntar cuál era? No, no la veo Cargos de traición y espionaje Para el INRORAL Apenas puedo creerlo ¿Podría haber sido algún tipo de malentendido? No Parece que lo habéis hecho bien A lo mejor es mentira, no sé No creo porque no son tramas tan complicadas Simplemente ha sido y ahí se acabó Ya está, no tiene más A no ser que sea el propio Rauban Y luego te lo devuelvan como un pelotazo en la cara Pero Hablemos de otro asunto Me gusta que haya varias tramas a la vez En plan, vale, sí, pues no podemos avanzar de tal Pero mientras tanto han hecho tal, mientras tanto tal La biblioteca y no sé qué, y si va y tal Me gusta, estoy agradecida De poder reportar que he hecho progresos En nuestro encuentro, para encontrar el santuario de Iceheart Vale, adelante A simple plan Esta es la última de... ¿Esta es la última? Comento A simple plan Vale, sí, luego la INSTRUENCES O DELIBERANCE Que es ya entrar contra SIVA Sí, sí, pues vamos a... Vamos a atacar Vamos a pelear contra SIVA En este capítulo Y luego ya otra cosa Si más rico A ver, joder, está trayendo de esos ¿No? Vale Los seres creen que están trayendo la segunda llegada de su santo patrón Pero como os pensamos Están invocando un ritual Utilizado como las vistas tribales Parece que también algo más acercado a un PRIMAR O sea que no están trayendo una mujer Sino también a la SIVA La criatura SIVA Así que se ha dicho Tienen que ser parados Y para los debemos Pero primero tenemos que Surmound No sé qué es Surmound Sobrepasar el obstáculo de... Que... Que... Aisjara ha colocado en nuestro camino ¡Ay! ¡Uah! Ordinariamente será un simple... Un simple... Un simple... Un simple asunto de... Tap into the Stable Saternal Square y Joder... Vale No hemos sido capaces de... Escender de posición De alterita De teleportar Vale Se ha destruido el segundo aterito Al que le ha transportado Una medida desesperada Pero también efectiva Después de discutir el asunto Con Urianger Hemos concluido que No tenemos experiencia En una solución De desarrollar una solución Es por lo cual Hemos llamado La ayuda de los que poseen Esa experiencia Un colega que está Actualmente en ruta A Revenance Tor De Sarenland Resolver a Ryan Within a Rally F*** Sin suergir Me dejar Que curvy Como esto es En ser tensivo De pese de gestos Vale Eso está aquí fuera Ha sido más rápido Salir por ahí ¿Eh? Eso saliste Transportándote Pero bueno Un **** Dus Tap 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 ¿Quién es? No sé quiénes son esos ¿Debería? Señorona ¿Ah, son de los iones? ¿Qué mala cara, tú? Bienvenido a Revenant Tone, y gracias por viajar por tan corta noticia Ah, como si nunca pudiera decirle no a Uriange ¿Es hermana? ¿Amiga? ¿Prima? Moonbrida es una estudiante charlian, fundada en la autoridad de las tecnologías Moonbrida, señora Piseme Eh, erudita Sharlayan Vale Bien Muy mona, eh, ya la verdad Me gusta el diseño Volvamos a Rising Stone Tenemos mucho que discutir ¿En serio? ¿Really? ¿Qué? Walking Sands Rising Stones Estoy empezando a ver un Empecé a ver un patrón El siguiente será Dancing Gravel ¿Se os conocéis? Oh Dios, ¿es su hermana? ¿En serio? Hostia Le saca cuatro cabezas Bueno, no, no son hermanas No parecís en apariencia y aptitud Claro, no parecís en mi mierda Papá limo Quiero decir, esa No te Madre haría eso Ja, 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 ja Qué graciosa esa broma De este rinjante 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 Ole Yo flipo luego cuando toda esta gente Ha salido en el primer juego ¿Eh? En el Final Fantasy XIV Sin Realm Sin Realm Reborn Toda esta gente ha salido ya O sea, ya vienen del primer juego Que es injugable, por supuesto ¿Coño, ese es un hueso? ¿Estos pueden cerrar a los astianos? Tis pleno El pasaje de los años Ha hecho poco Para despegar Tus espíritas joven Oh Hay sí, peo Entre estos dos No, no hay sí, peo Hay Vale, sí que hay sí, peo Claramente hay sí, peo ¡Horri, Andrzej! ¿Dónde has estado escondiendo? ¡En la mano! Claramente hay Terrible ¡Vamos de todo este camino! Y eso es lo que tienes que decirme Me lo preferíais cuando me pidieras Para despegar todo y correr a tu lado ¿Qué fue lo que dijiste? No me lo esperas No, nadie puede acceder a ti No me lo esperas No me lo esperas ¿Qué? 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 Tu intento, como bien sabías, fue pero para impresionar en ti la gravedad de la circunstancia. Sin duda, un entidad de forma de formar va a ser brevemente suminada, excepto si tú, y ningún otro, dieras a mis compañeros tu ayuda. ¿No lo encontraste? Estás perdiendo a Aetherite. No lo hemos. No. Sabemos que Iceheart teléportó a un Aetherite, no lejos de la primera. Pero incluso después de una análisis cuidadosa, no podíamos encontrar un segundo beacon. Ahora esperamos que los heréticos destruyeron el segundo Aetherite para impedir nuestra procuración. Nuestros enemigos continúan a esconderar la escena para el Sanctuario de Iceheart, pero no tenemos garantía de que lo encontraran. Pero debe ser encontrado, porque incluso ahora Iceheart prepara a llamar a Sra. Shiva. Lo siento, pero si el Aetherite ha sido destruido, entonces es eso. Con lo que no se puede hacer. ¿Estás absolutamente seguro de la primera Aetherite, no? ¿No solo utilizó las magias de teleportación? Una de nuestras propiedades de su rescate. Puedo decir con certeza que Iceheart usó el Aetherite. En ese caso, podría haber un camino. Así que la corriente aterránea aún está fluida. ¿De verdad? ¿Cómo? Usamos la corriente para recrear el becón. Como sabes, los Aetherites son un poco como las luces. Usamoslos para reconstruir nuestras formas físicas cuando cruzamos el mar ethereal. Sin ellos, perderíamos todo el sentido de dirección y nuestra esencia se disipiría. Por lo tanto, no dependemos solamente en estos becones. Hay corrientes de Aether que fluyen entre ellos. Las corrientes que ayudan a guiarnos a nuestro destino. Ahora, estas corrientes se desplazan a través de lo que ocurre si un Aetherite se destruye. Pero, si incluso un flujo snuggoso permanece, podríamos usarlo teoreticamente para dirigir una surge de Aether concentrado hacia el becón. Y así, llenarlo de nuevo. Es como abrir las luces para llenar un puro lleno. Pero, corregame si me equivoco. Pero no necesitamos un reservor de Aether. Si. 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 Cien por cien Vamos a usar esa cosa pegada a tu mano Porque no la estás cogiendo La tienes así Sostenida así Esto se remala Vale, sí, que bueno Que probablemente muramos Pero que bueno Posiblemente está bien No ha pasado como un puñazo De huevo de tiempo Y ya esto no debería funcionar Cien por cien de mortalidad Guau Arriesguémonos Y todo el mundo muy tranquilo Ni siquiera ha habido la típica broma de Sabes que vas a conseguirlo Pero no ha habido nadie Que haga la típica broma de Ah Eh Oh Eh Quizá muramos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ir? No, todo el mundo Bien Cien por cien de mortalidad Tenemos este cacharro Que puede tener una Muy improbable posibilidad Posibilidad de que ocurra Para adentro Bien Vamos A ver Gente Que me puedo morir Vale Snowcloak Antes de esto Eh Quiero que sepas Que aprecio todo lo que has hecho Por nosotros Ovecto Pero Te comes Te comes mierdón Este es mierdón Eh Te transporta De a él Pss 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 Estaba lejos esto, eh Así que aguanta Buasta Mañana por la tarde A comer churritos Uh Churritos Los buenos churretes Bien frititos Bien grasosos Bueno Bueno verte Roberto Me empezaba a preguntar Donde Eh Si estabas teniendo Segundos pensamientos Joder De nuevo ¿Quieres que os repita La mortalidad Que tiene esta prueba Que vamos a hacer Capitán Yerber envía sus saludos Por cierto Eh Está en la interrogación De Lynn Roald En Ulda Mientras hablamos Pero no te distraer De lo que nos tiene a mano Eh Ya discutiremos De Ibi A tu vuelta Quiero decir Los otros Están esperando En el térito Después de Tision Pero esto estaba En la profundidad De la mazmorra ¿No? Aquí es donde peleamos Aquí es donde peleamos Contra Fenrir El lobo Oh ¿Puedes repetir Las posibilidades De morir? Las probabilidades El tema En la canción Es Iba Es un temazo Vais a flipar No sabéis Ni que estáis haciendo Este no va a hacer Nada Nunca Es magic Just works Literalmente Se le cae a la mano O sea Funcionó Creo Eh Enganchado Te lo he tirito Ahora Siente la corriente Y encuentra El El puerto O sea La almenara El faro De mi arrobecto Vas a morir De una manera ¿Te encontraste? Hemos hecho todo lo que podemos Robecto Ahora vamos a retirarnos A separarnos El complejo Me ha sido rico Vale, sí Con la gracia de los doce Si llegas a la mente Tienes que parar a Ishar Antes de que invoque a Iba Vale, no va a salir así Es altísima esta señora ¿Eh? Un poco como Urianger Por eso son pareja Porque son altos Ya estamos Caracterizando dos personajes Que tienen que ser pareja Solo porque puede ser Una característica común Ahora se nos ha vuelto fuera Vale, si Si esta tampoco va a ganar No me vas a dejar Hostia, como mola el diseño del caballero este Bueno, esto podría ser un poco más fino Siremerik Se lamenta que no pueda estar aquí en persona Y te pide que dé esta carta Eh Isgard se enfrenta a una amenaza Imprecedente Eh En esta hora de necesidad En estos caballeros Que podamos una defensa Roberto Piccolini El guerrero de la luz Salva a Dorcia Tus deudas no serán olvidadas Donde otros huirían Has escogido permanecer Donde otros fallarán Tú has alzado al desafío Donde otros usarían sus regalos Para egóis En funciones egoístas Tú Tiras para la mejor Que Alon Te bendiga con su fortuna Y te envíe de vuelta a casa ¡Olé! ¿Y cómo se mete uno? O sea, no hay para meterse Tengo que meterme a través del Duty Finder ¿Dónde está el Duty Finder esto? Duty Duty Finder Ah, pero esto es aquí Ah, vale, este De Arc Fan de Vale, vale, vale Sí va Ok Vale, pues ha tardado un ratillo Voy a comerme una longaniza de páscoa Tengo mucha hambre Vuelvo en un momento No creo que vaya A entrar Tengo mucho ¡Me, me. Ah, bueno 30ocos Me voy Me voy Me voy Má Me voy Me voy Me voy Me voy Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.